Cuando yo sea presidenta del consejo estudiantil, si no es molestia, ¿sería usted mi vicepresidenta? ¿Cómo que Fujiwara? ¿Que no hay nadie más? Si supieras cómo es en realidad, ella sería tu última opción. ¡Oiga, le están hiriendo mis sentimientos! Oye, se ve que tú eres normal. ¿No vas a decir algo a tu amiga para que entre en razón? No. La verdad, la superior a Fujiwara me parece una excelente opción. ¡Suscríbete al canal!